Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Audi R8 también posee su propia variante este rato y ya se encuentra a la venta y bueno, aparte del famoso modelo Lamborghini Huracán este rato su primo alemán también demuestra que puede ser un automóvil todoterreno con esta transformación única en subasta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, los deportivos todoterrenos se pusieron de moda con los Porsche 911 Dakar y Lamborghini Huracán este rato como principales representantes de esta nueva ola por el off-road y el alto rendimiento y bueno, sin embargo no fue la primera ni será la última vez que se vea un supercoche transformado en un automóvil capaz de correr perfectamente un rally de tierra y bueno, ya se vio incluso con el modelo Gallardo e incluso ahora se ha descubierto que al Lamborghini Huracán este rato le salió un familiar incluso anterior a él y bueno, se habla por supuesto de su primo el Audi R8 que se presenta aquí con una especie de variante Safari o este rato si alguien lo prefiere llamarlo incluso ya era ya en un coche de la primera generación un rara Avis que se puso en venta en estos días la página web Green and Trailer cuyo enlace a la misma se encuentra aquí y bueno con esto se tante un Audi R8 que por supuesto se vio levantarse su carrocería algunos centímetros para poseer la misma altura libre al suelo de hecho que un este rato y bueno, mientras que su suspensión se cambió por unos amortiguadores ajustables de marca Billstein y sus ruedas también se adaptaron con una mayor anchura y con llantas 18 pulgadas no faltan tampoco protecciones de aluminio para los bajos para así proteger su valiosa mecánica y bueno, eso sí nos está aquí ante la variante V10 de este mismo modelo sino antes el V8 de 4,2 pulgadas que tiene como potencia 430 CV asociado a una tracción total 4 y una caja de transmisión con doble embrague de 7 marchas y bueno, para completar la transformación su propietario le instaló un porta equipaje de aluminio y un voluminoso parachoques o paragolpes como quieran decirle de acero con luces LED auxiliares mientras que la parte posterior destaca precisamente por la ausencia incluso de paragolpes o parachoques como quieran decirle habitual dejando con esto la mecánica mucho más a la vista y bueno ahora todo este Audi R8 One Off está buscando un nuevo propietario en el sitio web de subasta privilegio de esta misma página web Carandrever España donde por el momento la puja máxima alcanzó los 25 mil dólares algo así como entre 23 millones de pesos chilenos al cambio actual todavía quedan 5 días para que se termine así que si andan buscando un esterrato algo más humilde pero mucho más exclusivo o simplemente un coche para correr en rallies que no dejará a nadie indiferente esta es la alternativa más fabulosa y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao otra vez aquí Gracias.